Nos dijo quién estaba enamorado de alguien, que había una participante que le gustaba. Sigue, sigue esa cuestión. Parece que hubo alguien que se enteró, y yo no sé, jefe, ¿hay alguien que sabe de este tema? Jefe, ¿hay alguien que nos puede poner en autos? Yo creo que sí, señor. Hay alguien que estuvo investigando. ¿Y es? Vamos a ver la nota, vamos a ver qué pasó, señores. Vamos a ver el secreto de Gonzalo. ¿De quién está enamorado? A ver. Gonzalo es uno de los nuevos galanes de combate. Apenas fue presentado en el programa, despertó más de un suspiro y muchas se hicieron la misma pregunta. ¿Quién ocupa un lugar en el corazón de Gonzalo? Un misterio que el mismo Gonza comenzó a revelar. No, no tengo novia. Me gusta una de las nuevas. No voy a decir quién, pero me gusta una de las nuevas. Tiene preferencia por las rubias, así que seguramente alguna rubia ya la debe tener fichada. Y para nosotros, no pasó desapercibido. Vamos a ir a averiguar quién es la rubia que le gusta a Gonzalo. No, yo ni idea. Vos decís entre Flor y yo. A ver si tira miraditas para alguien que digas, esta un poquitito le tiene ganas. Ay, no lo caché, pero bueno, hay una rubia muy linda en su equipo que es Steffi, la china. ¿Puede ser Flor Viña? Le fuimos a preguntar a la china y nos dijo que podría ser, pero la china también nos dijo, ¿y qué tal Flor? Por eso te vinimos a buscar. Ah, mirá, no, no, pasando. Yo creo que tiro por vos, ¿eh? Eh, no creo. Puede ser por la china porque comparten camarín y eso. Igual me pongo celosa si es otra chica. No vengo a jugar, no vengo a buscar nada más. No sé, Gonza es un chico re lindo, pero yo por este año quiero parar un poco. Es un ganador con las chicas. Es muy bueno. Siempre tuvo muchas chicas. Novias no te presenta. Sí, lo vemos que... vemos el desfile de amigas que tiene. Creo que estás abrazando mucho. No, es porque es un apoyo. Es un apoyo de equipo, es un equipo. Un latinógar. Yo tenía que comer de sus restos, imagínate. Yo comía de los restos que él tiraba. ¿Quién será la afortunada que le quita el sueño a Gonzalo? Es la hora de saber la verdad. Acá lo tenemos, vamos a hacerle. ¿Por qué tiene ese rubia? ¿Por qué tiene ese rubia? ¿Por qué tiene ese morocha? Finalmente, digamos, tiene un amplio, abarca mucho. Yo lo veo como que estuvo tiroteando, pero nuestros informantes nos dijeron que hizo una elección, que tiene los cañones apuntados a algún lado. ¿Esto es así? ¿Es así? Puede ser, puede ser. Lo dice el hashtag, la chica de Gonzalo. Hashtag, la chica de Gonzalo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién es la chica de Gonzalo tan misterioso? A ver, vamos a intentar... No te voy a despedir que me digas tal, pero a ver si podemos ir rumbeándonos. Se habló en un momento de rubia. De rubia, sí. ¿Esto es así? Y pasa que si te digo el color de pelo... Eh, sí, papá, es así. Si no me decís nada, ni lo ponemos. Por lo menos tres chicas que son rubias, ¿sí? Entonces, vamos al revés. Delfina y Florvinas. Y después, el resto, morochos. Yo te voy a hacer una pregunta más fácil todavía. ¿Tiene algún tatuaje la chica que te gusta? No que yo haya visto. Ok, entonces, a Micaela que tiene tatuaje. Retiramos, toma esto, por ahí te sirve. A Delfina tampoco. Y por este lado, tampoco va. Y María Sol tiene un tatuaje también. Anita también tiene un tatuaje. Fuera. Por ahí, si se fue. Si la que vos viste, Paula tiene algún tatuaje, ¿no? Alguno. Paula, hay un lugar que tiene que no hace tatuaje. Sol no tiene tatuaje. ¿Dónde tiene tatuaje solo? Tiene una costilla, ¿no, Marisol? Tiene tatuaje solo. Sí, tiene en el brazo. A ver, venga, Sol, venga. ¿Tiene tatuaje en el brazo? Tiene un escudo. Yo estoy llena. Estoy llena. Bueno, o sea, Sol tampoco. No quedamos sin nada, maestro. Así vamos lento, ¿eh? Ahí está. Bueno, hicimos... Nos queda Dalila... Con Dalila, obviamente, imagino que no. Perdón. A Dalila la descartamos por... Tengo código, sí, está con Gongo. Tengo código. La descartás porque... No vas a cobrar, sino... Eso se llama instinto de supervivencia. Claro, sí, al cual. Al cual, al código. Aparte, él tengo código como diciendo... Yo sé que si quiero esto es así, pero... No, 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 no. No, que el horno no está para vos. Bueno, entonces, Dalila fuera también. Dalila, no la tendría ni que haber puesto. ¿Quién puso a Dalila? ¿Quién puso a Dalila? ¿Guardamos la foto, Cristian, en cualquier cosa? Bueno. No tire nada. Tiene un olfato, goleador. Es el Kani. Bueno, escuché una cosa. Hay cuatro. Nos queda Flor Viña, nos queda Azul, nos queda Candelaria y nos queda Cindy. Momento. El novio Azul vino ayer. Estaba ayer Matías. El novio Azul... Señores, me disculpan un minuto. Martín, creo que se llamaba. Momento. Le pido que recuerden... Hasta acá el novio Azul. El novio Azul vino ayer y era bastante grandote. No, no, no. Vino hoy también. Está presente. Claro, el novio Azul que hace tres años dijo que estaban de novio. Después me quedé, no hice las cuentas, no me cerraban algunas cuentas, me las dejamos por otro día. No hace falta, señor. Sigamos con Gonzalo, por favor. Entonces, Azul fuera. Que el novio de Azul, no sé si viste el tamaño, me decía que el perro de él es más alto que vos, me contó. Tiene un gran danés. Bueno, toma. Ay, 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 estamos cerca. Estamos cerca, gracias. Yo, mirá, hay pistas. Tengo gente... Ah, tenés informante. Mirá, mirá, Azul está en llamas. Diga, Azul. Perdón, a mí me parece escuchar que dijo una de las nuevas. No sé. Ay, ay, ay. Y bueno, entonces... Esto es así. Podemos confirmar. Te vamos a hacer una pregunta sola. ¿Estuvo en la segunda temporada aquí? Eh, no. O sea, acá tenemos a Candelaria, a Cintia y a Florvinia. No estuvo en la segunda. Chau, Flor. Chau, Flor. Chau, Florvinia, que es muy pretendida. Muy pretendida, sí. Muy pretendida. De todos modos, les ruego que recuerden que Florvinia dijo que este año se iba a abstener de noviazos. No, venga. ¿Esto es así? Por lo menos con participantes de combate, señores. No, 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 no la hubo, no la hubo. No la hubo, jefe, no, no la hubo. Porque un año es largo, estamos en enero. Dijo por este año, yo la escuché. Ah, sí, la declaración para este año, sí, pensé que una declaración. ¿Todo este año no va a salir con ningún participante de combate? No. Estamos pidiendo cosas complicadas. Digamos la primera quincena de enero. Claro. La primera quincena. Esto es como la dieta, arranco el lunes. Ella cuenta que es como el año chino, señor. En febrero. ¿Oquiatto guarda las fotos? O las está teniendo. Ah, no, bueno, pero pensé que las estaba guardando. Me estoy quedando con la sobra de Gonzalo. A vos no te vas tan mal, gordito. Nos quedan estas dos. Hay que definir. Voy a hacer una sola pregunta. A ver. Voy a hacer una sola pregunta. Bueno, las dos son bailarinas. Sí. Estamos cerca, es una de estas dos. La que a usted le gusta, es una de estas dos. Sí. Bien. Ay, ay, ay. La tenemos acá. Perdón, venga, acérquese. Ah, pará, 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 que acá hay una revelación. Mirá, 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 mirá. Cintia dice, yo tengo tatuaje. Gonzalo dijo no que yo haya visto. No, aparte recién dijo, yo no sabía de ese tatuaje. Ah, yo no sabía. Yo no sabía de ese tatuaje. Por eso dije que yo no lo haya visto. Voy a hacer mi última pregunta. ¿Nació en una provincia del norte de la República Argentina? Me mataste, no tengo ni idea de esa. Norte es de Santa Fe para arriba, ¿no? No, no. Ah, no, no, no. 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 Entonces, señores, se dilucida el misterio. Candelaria tiene novia. Gracias, Candelaria, que está de novia también. Claro. ¿Es esta la chica que a usted le gusta? Así es. ¡Oh! Por favor, Cintia. Venga, Cintia, por favor. Cintia, pusieron una declaración en televisión. Pico, pide la gente. ¿Vos estabas al tanto de esta situación? No, era rubia, una era nueva, pensé que era la chica. Ah, mirá, ella se quedó con que le dijiste que... Pení, pasá acá cerca, Pení. No, no vayas al abrazo. Ya va al clinch. Ya va al clinch. No, pero es para que estén... Se llama componer la imagen esto. Estén cerca. Ya va al abrazo. ¿Escuchaste el reclamo? Él dijo que era rubia y yo pensé que era la china. Dije que era rubia como para no levantar sospechas por él. Ah, bueno, hizo una técnica espectacular. Dije que era rubia y no tenía tatuaje. Era ella. Era ella. Pero está bien. Bueno, hay que ver. ¿Vos estás de novio? Eh, no sé. ¡Oh! ¿A quién le preguntamos, señorita? Perdón, acá Cristian aporta un dato. No, no está de novia. Acá lo dijo. No está de novia. No está de novia. Yo quiero tener los Cristian... ¿Por qué no lo conocía Cristian cuando era joven? Es con este con el que había que salir, ¿eh? Te tira... Es un siete de lujo. Bueno, entonces... Pero no está de novia. No, me peleé hace muy poquito. ¿Cuánto es muy poquito? Media hora. No, me he venido peleando hace mucho y ahora entré a combate y me peleé. Señores, hasta acá llegamos nosotros. Por eso. Sí, por eso. Nosotros más creemos.